De verdad. ¿Listos para echarle un par de narices? Yo solo tengo una. Pues arrúgala en plan malote. ¡Ah! ¡Hecho! ¿Qué se os pasa por la cabeza? Como Ricitos de Oro no le haya dado boleto ya, tengo una granada con el nombre de rey que era escrito. Estad atentos a Nikki. En cuanto la apartemos de esos colgados, nos centramos en buscar a Warlock, Mantis y compañía. Tengo fe en que tu vástago se salvará a Peter Quill. No digas lo que empieza por Eze. No volveremos a perderla. Ahí digo, ¿cómo se unimos a por ahí? ¡Callaos todos! ¿Pero qué le han hecho al corte? ¡Nikki! La tienen atada esa estúpida máquina. Y están haciendo que la mano contense toda la energía de la fe de la galaxia en ella. ¡La consumación ha empezado! ¡Tenemos que liberarla! ¿Pero cómo? Si liberamos la mano perderán energía. ¡Cuento cuatro cables! ¡A desconectarlos! Vale, tenemos los cuatro cables. Vale. ¡Mi espada debería poder sacar los cables! ¡Sí! ¡Eso explica que haya tantas baterías! ¡Si le disparamos el daño lo sufriremos nosotros! ¡Sí! ¡Eso! ¡¿Cuántas veces te habré salvado el culo?! ¡Tenemos que sacar a Niki antes de que la mate! ¡Pues lo tenemos! ¡Mientras la mano siga chutando energía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos interrumpido el ritual! ¡Harás lo que sea para detenernos! ¡Todo ritual que implique un sacrificio, merece que lo detengas! ¡No te me rindas, fiera! ¡Sabía que no me dejarías! A ver... ¡Pilad la retaguardia! ¡Esto tiene escrito mi nombre! ¡No te me rindas! ¡Pilad el córtex de contigo! ¡A ver! ¡Todos lo habíamos pensado alguna vez! ¡Pero...! ¡Pienso recrearme! ¡Que vean tu... ¡Acomaré contigo! ¡Yo soy tú! ¡Sí! ¡Eso explica que haya tantas baterías! ¡No te despistes, Peter! ¡Siempre puedo contar contigo, Gamora! ¿Y se pone a curar a los suyos así por las buenas? ¡Hay que erradicar al shaman cuanto antes! ¡No sé lo que estoy intentando hacer! ¡Wilk! ¡Tenemos que desconectar a esos pigmes! ¡Estoy en ello! ¡Mues alisera! ¡Enganchitos! ¡¿Dónde está Warlock?! ¡Ahora eso no importa! ¿Alguien ve a Raker? ¡Warlock ha debido de pulverizarlo! ¡Estoy listo para destruir! ¡Buah! ¡Y me caigo! ¿Cuál es dignas de pedir ayuda, Peter Twill? ¡Haz al rescate! ¡No tanta energía de la fe hace que se me revoltique! ¿De qué? ¿Y por qué no destruimos las fuentes de energía? y que no desconecto los cables todo ritual que implique un sacrificio merece que lo detengan para luego gracias colega vale fijo que nunca te habías sentido tan vivo si pero tu magia no lo salvará brujo más razón para cargarnos lo cuidado con los potenciados que devuelven las balas el sotanas nos está convirtiendo en armas el adefesio nos está curando eso no es justo tú sí que sabes motivarme no le disparéis o nos atacará con una magia ya tendrá su turno a ver ya que si estamos ¡Más razón para cargárnoslo cuanto antes! ¡El último, chicos! ¡Lucha, niña! ¡Iter Quill, si nos vayas, la galaxia está perdida! ¡Tú sí que sabes motivarme! ¡El Hiddy Taster! ¡Se traga todas estas balas! ¡Podrías usar sus esquives para llegar hasta ahí! ¡Eh! ¡El de Elite está curando a sus aliados! ¡Eso no es justo! ¡A ese idiota lo que es el dolor! ¡No me lo pidas dos veces! ¡Rómpeles la cara! ¡Sí! ¡Me da que el gran sacrificador aparecerá en cuanto le rompamos el ruido! ¡No me lo pidas! ¡Ya que aquí estamos, Nicky! ¡Aguanta! ¡Y por qué no destruimos las fuentes de energía! ¡¿Y por qué no destruimos las fuentes de energía?! ¡Arrbamos alguna vez una memoria de Super Santo Cuántico! ¡No! ¡Pues hoy no le conviene saber lo que sucedería! ¡Pues hoy toca al hundio! ¡Allá que voy! ¡El último, chicos! ¡Lucha, ninja! ¡Ha llegado por ahora! ¡Ya te digo! ¡Dame un momento! No me digas, me he caído otra vez. ¡Dales un repaso, la mano casi está libre! ¡Iterfriil, si nos vayas, ganarás de esa perdida! Tú sí que sabes motivarme. ¡Aguantadme! ¡Llevo demasiado tiempo sin reventar nada! ¡Saca las bombas a bailar! ¡No, no, 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 no. ¡Alejadlo, que Peter mientras se ocupe! ¡Sí, pues no sé cómo, es que no sé llegar ahí! ¡Soy un poco como buenamente puedo! ¿Y ahora qué, Peter? ¡Tú eres! ¡Tenemos que desconectar de esos peces! ¡Estoy en ello! ¡Pues a ligera! ¡Sí, pero...! ¡Paseadlo mientras esté en el suelo! ¡Toca cerrarle los ojos para siempre! ¡Ya casi estamos, Mickey! ¡Aguanta! ¡Es que puede oírme! ¡Atentos! ¡Tu máquina despreciable ha llegado fuera! ¡Ya solo queda uno! ¿Por qué tienen que estar tan altos? ¡Podrías usar sus esquives para llegar hasta ahí! ¡Y se ha dado cuenta! ¡Wheel! ¡¿Quieres ver fuegos artificiales?! ¡Acabemos con esto! ¡Hagamos que se arrepienta! ¡Interprete! ¡Si no os vayas, la galaxia está perdida! ¡Pero sin presión! ¡Estoy listo para destruir! ¿Y por qué no destruimos la coche de energía? ¡Argonon, una vez una célula de supersalto suertito! ¡No! ¡Es que no estoy hablando! ¡Porque! ¡Porque no! ¡Sé llegar ahí, tío! ¡Porque no consigo subir! ¡A ese! ¡El skip! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! costó una barbaridad vamos vamos no ¿Por qué te empeñas en arruinarlo siempre todo? Si no te unes a mí, no te interpongas. Y por eso no tengo críos. Nikki, esto no va a salir como crees. ¿Quién lo dice? ¿Tú? Vi lo que hiciste. Yo me lo pensaría dos veces. Siento la luz en mi interior. La promesa se verá cumplida. ¿Acaso no ve que sus planes se han frustrado? ¿Esto? Un pequeño contratiempo. ¿Verdad, Gran Unificador? No me digas. El único propósito del Cortex era aligerar vuestra carga, matriarca. Nos marcharemos. Dadme una excusa para matarlo. ¿Acaso es él el primer recipiente divino? Una pálida sombra de vuestra magnificencia. Que me vea hacer lo que él no pudo. Yo misma llevaré la fe a toda la galaxia si debo hacerlo. Si os podéis encargar. Me encargaré de lo que haga falta. Nikki. Ya dije que no iba a ser tan fácil. Mira, me ha costado una barbaridad hacerlo. Y al final se escapan. Dorado lleva un rastreador en el culo. ¿Qué, qué? Se lo puse en el puente por si volvía a darnos esquinazo. Tenemos que volver a la Milano. Rocket, no cambies nunca. Rastreador activo. Doradín se encuentra en la Sacro Asco. Poneos los cinturones. Vamos con todo. Mierda. Esperad. Esperad. ¡Ya está! Sistema Alfa Hércules en el asterismo Piedra Angular. Vale, coordenadas listas. Esta vez no se escaparán. No sé yo si se escapa o no. Luces fuera, luces fuera. Toma ya, el cuerpo no va. Mundo mente habrá. Mundo mente no ha hecho nada. Bueno, lo hemos intentado Bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí hoy Esperemos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo directo Les veáis un vídeo o lo que sea Bye bye ¿Será posible? Diría que ya no trabajan para mundomente Polis volando con piratas, navíos mercantes, militares Todo el que podía plantarles cara está aquí En el mando contrario Bueno Lo hemos intentado Nicky estará en alguna parte Habrá un modo de cruzar La hay Y hermandolos con nuestra poderosa flota Lástima que no tengamos una Chicos Cuando no tenemos opciones es cuando más brillamos Algo se nos habrá ocurrido Bienvenidos a mi canal Me llamo Cody Bienvenidos a un nuevo directo De Guardianes de la Galacia Bueno, nos quedamos aquí el otro día Vamos a ver Lo que tenemos que hacer A ver ¿Drax? Tienes sangre real Quizás sea hora de que el príncipe de Spartax Regrese y alce a su pueblo ¿Cuánto hace que no pasa a Spartax? Pues no Pero la tecnología esparto y supera a nuestro En la guerra saquearon Spartax por la tecnología Ni siquiera hay donde aterrizar Rocket, ideas? ¿Y los devastadores? ¿Y si les pides una tregua provisional? Yondu se pudre en las Kiln por mi culpa Podríamos sacarlo ¿Una fuga en las Kiln? Prefiero ir a por la flota de la iglesia Podría sacarlo Sí, voto por Gamora Yo también soy, Gruto Yo, pero para lo que va a servir Los devastadores se dispersaron durante la guerra Los supervivientes estarán pasando desapercibidos O en algún planeta ocultos Además ¿Qué es un pirata sin su nave? A ver lo que me dice Grut Grut Dame algo bueno, colega Yo soy Grut Menuda idea No vamos a acudir a los Chitauri Pues mira, por ahí van los tiros Aunque eso no me vale Nos traicionarían Eso si no nos disparan de frente Esperad ¿Y si la respuesta estuviera babeando delante de nuestras narices? Peter Quill Esta bestia no puede pilotar No me refiero a eso A ver, pensadlo Cami nos ha servido de poco Pero tampoco le serviría a la iglesia Buscan gente a la que adoctrinar No se fijarán en los animales Fueron a por Cosmo La mente de Cosmo es harina de otro costal La promesa le afecta porque es como Rocket Gracias Pero no soy un animal Lo que quiero decir es que conocemos a alguien que tiene mil bestias Y fijo que Razer no ha reparado en ella ¿Y cómo sabemos que no es una de ellos? Yo soy Grut ¡Guardiones de la G! No, está perfecto Sabéis que aún quiere despellejarnos y darnos de comer a sus bebés, ¿no? Chicos, es nuestra última bala en la recámara Hay que disculparse y compensárselo de alguna forma Le haremos un regalo Una ofrenda de paz Grut no vuelve a pisar una jaula No, algo más grande Gigantesco La bestia que más ilusión le hace Drag sabe de cuál hablo Oh, sí No, 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 no ¡Ya empezamos! Dale, ya tenemos rumbo ¡A Maclu cuarto! ¡A por el legendario Fin Pan Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! A ver qué legendario es ese Porque no sé Cuál puede ser Contrato pronóstico O sea, que vamos a meternos ahí, ¿verdad? Cuentan que los anillos de Maclu cuarto Descargan fuego sobre las impías abominaciones que moran abajo Suena divertido Y seguro que es peor de lo que suena Lo es Muchos de mis congéneres emprendieron este peregrinaje Y no regresaron ¡La leche! ¡Agarraos a algo! ¡No! ¡Qué rabia me ha dado! ¡No! ¡No! ¡Estabilizadores fritos! ¡Sistemas de reparación sobrecargados! Si nuestro signo es estrellarnos ¡Pruéba a hacerlo contra Fin Fan Food! ¡No vamos a estrellarnos! ¡Nos estrellamos! ¡Estos pi... ¡Oh! ¡Mierda! ¡Solo intento ir más lento! ¡Gira, gira! ¡No me grites! ¡Gira! ¡Cuidado con esa cosa, Peter! ¡¿Qué cosa?! ¡Podemos dejar de chocarnos con todo! ¡Esa es mi intención, sí! ¡Peter! ¡Ya! ¡Que tenga cuidado con esa cosa! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Maravilloso! ¡¿Cómo puedes estar disfrutando?! ¡No lo hago! ¡Atento a mi muerte! ¡Vamos en caída libre! ¡Oh! ¡Vamos en caída libre! ¡No lo hago! ¡No lo hago! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo hago! ¡No lo hago en caída libre! Pero no estoy sujetando los cristales Es bueno. Es que... es perfecto. Somos así. Así es como aparcamos. Así es como aparca a Quill, dirás. No estábamos destinados a morir hoy. A menos que nos engulla a fin, fam, pum. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, vaya tela! ¡Oh, oh, oh! ¡Hala! ¡Eso no debería estar soltando chispas! Ya nos preocuparemos cuando cacemos a nuestro dragón. ¿A un dragón? Y luego convencemos a Lady Infierno de que nos ayude a reventar a la iglesia. Vamos a ver. La ledera siempre abierta. ¡Vamos a nuestro espíritu con un himno guerrero catatiano! ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Sabéis qué? Quedé perdidos al río. Escuchad. El catatiano antiguo es una lengua poderosa, con vocablos de gran significado. Yo entonó la melodía. Muy bien. Al turrón. Madre de la teta al hombro. ¡Qué frío! La expresión no es realmente así. ¿Vas a corregirme o vas a encontrar a Fin Pan Fum y salvar a la gana? Salvar la galaxia. Y lo de salvar la galaxia, supongo. Eso sí Lady Infierno se enrolla. Lady Infierno se enrollará. Vaya tela. No veo ninguna cagarruta. Hemos de buscar marcador. ¡Bajo! ¡Bajo ha faltado! ¡Ja, ja, ja! Las leyendas de lluvia y tía son ciertas. ¿Alguna otra leyenda que debamos saber? La de la muerte gloriosa. Bueno, mientras sea gloriosa. Bueno. A ver lo gloriosa que es. Puedes ir abajo. Quizá me gustaría tener un gorro de piel de... Pero... ¡Cuidado! ¡Este sitio se viene abajo! ¡Ah! No hemos venido para caer ante hielo y rocas. Solo hay una forma honorable de morir en Maglu Cuarto. Como lo hicieron mis ancestros. Que alguien le recuerde que no hemos venido a palmar. No va a morir nadie. Nos llevaremos a Fun con vida. Se lo entregaremos a ley de infierno con vida. Y la convenceremos de que nos ayude contra la armada de la iglesia. ¿Ah? ¿Que en la parte de la armada sí que la palmamos? Puede. Pero ya os digo que antes no. Vamos equipo. Un callejón sin salida. Venga Drax. Vamos a canalizar ese entusiasmo sobre esa... Ah, pared como que es la cabeza de Pimfamfum. Genial. Drax acaba de cargarse el cráneo del bicho que debíamos capturar. Adiós a la galaxia. No tenéis nada que temer. Cuentan que sus huesos son inquebrantables. Lo dicho, nada que temer. Yo soy Groot. Groot dice que quiere admirar las vistas. Tómate tu tiempo, colega. Podría ser la última vez que admiramos algo. ¿Creéis que Fum está ahí? Si los libros de fantasía me enseñaron algo, es que los dragones adoran meterse en montañas. Groot pregunta si en esos libros te explicaban alguna forma de capturarlos. Sí, creo que hacía falta confianza y trabajo en equipo. No recuerda los detalles porque no se ha leído ninguno entero. He leído muchos libros sobre dragones, ¿vale? Y siempre había una montaña y los buenos siempre ganaban. ¿Quién va a escribir un libro sobre nosotros? Creo que veo algo ahí delante. Mirad, mi pueblo estuvo aquí. ¿No vimos algo así en los recuerdos de Drax cuando Mantis nos conectó a... Esos son un porrón de valientes katatianos. Cuando Thanos asoló Kataz, mi pueblo quedó devastado. Física y mentalmente. Su éxodo llevó a muchos hasta aquí. ¿Y cuántos de esos cazadores volvieron? Ninguno. ¿Todos cayeron ante Fin Fang Fung? Más que caer. Libraron el último combate y hallaron una muerte gloriosa. Vinieron con el deseo de morir, ¿verdad? Muchos katatianos creemos que para alcanzar el paraíso... Ultad. Uno debe dar sentido a su vida. Si fracasa en el intento, acaba desterrado en Sarduz. El infierno. No es un infierno, sino inexistencia. Justo lo que le espera a la galaxia como la iglesia se salga con la suya. Cierto. Vale, ese riker completa es un... ¿Eh? ¿No es eso? ¡No es el pie! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, equipo. Como no demos cuenta rápida de este bicho, no seremos dignos de cazar a Fin Fang Fung. ¿Y el bicho, Peterfield? ¡Venga! ¿Qué sal de ahí? ¡No te olvides de la parte en la que nos corramos al final! ¡La seta resiste más de lo que parece! ¡Viva! ¡Seguimos los pasos de muchos de mis congéneres! ¡Lo que nos convierte en katakianos sonoristos! ¡Uf! ¡Qué me da! ¡Ojalá el plan de la infierno funcione! ¡Cómo no va a funcionar! ¡Lanza eso, Drash! ¡Nuestros golpes no parecen efectivos! ¡Ya, lo estoy intentando, Drash! ¿Vale? ¡Oh! ¡Hace un frío que espera! ¡Hasta los polios están helados! ¡Este intenso frío es un recordador de que somos mortales! ¡Y Will! ¡Quieres ver juegos artificiales! ¡Yo corro! ¿Quieres dejar de hacerte una vez viniste este gato? ¡Esto se parece a...! ¡¿Cuándo lo llamaste, Rocket?! ¡Muyancito! ¡Démosle la vuelta para ver si reacciona igual! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡Y ahora qué es mi destino! ¡A ver! ¡Venceremos a la bestia! ¡Y capturaremos a FUM! ¡Tales nuestro destino! ¡Nunca he visto a Drash tan emocionado! ¡Ojo! ¡Que es mitad champignon y mitad perdición! ¡Oh! ¡Me da! ¡Ven a no! ¡Lo mejor es evitar el aviento de la criatura! ¡Ya lo he visto! ¡No puedo! ¡En final! ¡Las nubes de polvo verde no son de fiar, Wayne! ¡Pregúntale a Luz! ¡No consigo atravesarlo con nada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Espues igualito a lo de sectar nueve! ¡El redor de fuego! ¡Esperson de gemlas! ¡Pregúntale a la clave! vale no ha dado me temo que no se enciende rocket no te dolerá en serio no tenemos tiempo para hacer el tonto damos toda la prisa que podemos que venga ahora vale en una escala del 1 al 10 como de grande y fuerte y terrorífico es un comparado con la criatura que acabamos de violar 10.000 nadie dijo que esto sería fácil rocket lo que tú digas pero son 10.000 veces quill y drags es don literal recuerdas puede que nuestras opciones de conseguirlo sean ridículas pero qué opciones tiene la galaxia si no lo conseguimos exact ya hemos visto de que es capaz la iglesia por el amor de jala al oro con estas marcas de garras tienen que ser de fum no es más grande que en las leyendas pues sí cuando lo encontremos mejor evitar los eso es seguro sí yo también creo que debemos cruzar por aquí la pregunta es cómo parece que hay una cornisa oculta debajo del montón de rocas que hay al otro lado pero de aquí como yo que será por aquí no que serán esos rectángulos monolitos vale que serán esos monolitos es posible que sean líneas de cuidado el paso 2 de tu plan es espachurrarnos creo que ya sé que pretende si hacernos papilla vale me parece que este es el primer paso de muchos para liberar este cañón vale y los demás pasos cuáles son eso aún lo estoy puliendo de lánzalo por supuesto dónde lo pongo si caemos hoy os tranquilizará saber que finfanfum trata con deferencia a los cráneos de aquellos que fueron dignos pues no quiero que fum haga el tonto con el mío no lo hará lo clavará en su trono venga quieres tirarlo para qué quiere un dragón un trono es una metáfora no es un trono hecho de cráneos los nuestros si morimos con honor marcas de garras mira allí puedo despejar los escombros de esa cornisa Peter Quill dúdame algo si ya te he dicho que tienes esto tiene su razón último paso drags si podemos echar abajo esas piedras glorioso en serio nunca te había visto de tan buen humor eso es porque no me habías visto durante la gran cacería no vale la misión de la zona de cuarentena querrás decir la cagada más bien drags sé que llevabas esperando esto la tira de tiempo quédate a gusto gracias Peter Quill debo admitir que con todo lo que ha pasado lo necesitamos si bueno si te hubiésemos hecho caso desde el principio y hubiésemos ido a por fun fijo que estaríamos id preparandos hay algo ahí delante vengo todas o sea que no ventajas esto es es que no sé por dónde ir tío en serio es que he subido por aquí pero eso me daba no sé tío porque tampoco me permite por aquí hacer nada tío a este tenía que ser este oye drags dale un empujón de los tuyos anda es que no se le diría tío para mejorar como equipo supongo pero eso ya no será necesario son la verdad después de todo lo que hemos no es nada comparado con los legendarios dientes y gajas de fin me está hablando tanto de un pan fun que luego va a ser un dicho minúsculo verás peter mira hay uno ahí delante vale pero nosotros tenemos que ir por aquí verás como el bicho va a ser pequeñito busco grande de narices, leches, yo no lo he visto no lo he visto vamos allá vamos a acabar ensalzados no me dejan por aquí, vale qué es eso hola buscamos a fin fan fun lo has visto a las grandes dientes horribles gallumbos morados como que gallumbos morados qué dicen que viste así eso cuentan las leyendas antiguas ves a ver lo que tengo que hacer no hay forma de pasar seguidme no tengo el fuego denme caso des en el des 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 ¡Suscríbete!